Dímelo, 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 dímelo. Sí, 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 estamos en vivo y acabamos de lanzar, o acaban mejor dicho, acaban de lanzar ya la información sumamente importante del Close Beta. Aquí estamos, aquí está el Close Beta. Ya tiene fecha, tiene fecha y hay lugar de registración. Yo voy a dar el link, voy a poner el link y ahí ustedes pueden participar para el Close Beta. Pero hay datos muy importantes de este Close Beta, así que vamos a empezar a leerlo. ¿Está bien, muchachos? Vamos allá. Aquí van a haber dos clases de beta, donde vemos que el primero va a ser de abril 6 al abril 9. Aquí está el periodo de esta aplicación donde ustedes pueden llenarlo y solamente va a estar limitado para 10.000 personas. Se van a dar los resultados para el 29 de marzo, o sea que esto va a ser ya sumamente rápido. O sea, quiero decir que esto viene ya. No podemos esperar. La segunda fase va a ser para el 13 de abril al 16 de abril y ahí está el periodo de aplicación que es del 1 al 8 de abril y va a ser para 30 participantes. Y los resultados vienen el 9 de abril, o sea que es cuando se culmina la otra fase del Close Beta de Dragon Ball Legends. Ahora bien, hay unos puntos muy importantes a la hora de nosotros mencionar esto y los vamos a ver aquí. Vamos a ver si los podemos agrandar. Quiero explicarle una cosa. Solamente esto va a ser para Android. Este beta va a ser para Android. Y aquí están las especificaciones del Android. Tiene que tener 3 GB. Tienes que tener una versión 6.0. O sea, mucha gente está diciendo que no puede hacer el registro. Pues saben que no pueden hacer el registro porque si no tienen las especificaciones que ellos están dando, que están en la página de Internet, ahí se fueron 17. O sea, tienen que tener en cuenta que solamente el Close Beta, solamente el Close Beta va a ser para dispositivo Android, versión del sistema operativo Android 6.0. Y esto va a limitar a una participación por persona por cada prueba de beta cerrada. La participación de la prueba del beta será que está sujeta a los términos y condiciones de uso. Y una cosa muy importante, el registro de entrada de prueba de beta cerrado estará limitado a las cuentas de Gmail. El registro no garantiza, o sea, tú registrarte no te va a garantizar que tú puedas entrar al beta. Se van a seleccionar 10.000 y 30.000 en la primera fecha y en la segunda fecha. Y algo muy importante, se seleccionará a participantes para equilibrar la carga del servidor de diferentes regiones. O sea, que no van a cargar todo el mundo de Japón. Es bien importante que tengan en cuenta que ya es oficial, el Close Beta viene bastante rápido. O sea, ya tiene la fecha, por eso acabo de lanzar esto ahora mismo detrás de otro video. Porque esto acaba de suceder. Ya está el link para que ustedes puedan jugar el Close Beta. 10.000, 30.000, 40.000 personas en total. Ellos van a escoger que tú te registres aquí. No garantiza que tú vas a poder jugar. Así que los que participen van a ser privilegiados. Mi amigo. Así que ya ustedes lo saben, está el Close Beta. Aquí están las especificaciones. Ahí abajito va a estar el link. Así que ya tú lo sabes. Estamos en vivo. Llévatelo, Luli. Bye, bye.